La relación entre las instituciones científicas de Granma y las bases de producción agropecuaria muestran solidez en los objetivos propuestos. Tanto es así que múltiples proyectos investigativos se aplican en diferentes cultivos y ya ofrecen algunos resultados. En el Centro de Costo de Pueblo Nuevo, en el municipio de Yara, se aplica el método científico para multiplicar la reproducción de gallinas guinea y codorniz. Nosotros comenzamos con el proyecto en la crianza de gallinas semirústicas. Comenzamos la crianza de pollos camperos, la gallina semirústica para la obtención de huevos, el pollo campero para la obtención de carne, la codorniz para la obtención de huevos y la gallina de guinea, que es un sistema de producción fundamentalmente para obtener guineitos con una talla y un peso determinado para después fomentar la multiplicación, no solo en la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique, sino en diferentes regiones de nuestra provincia. La carne de estas aves es magra por el escaso contenido en grasa e hidratos. Contiene nutrientes que ayudan a mantener la inmunidad humana. Es un alimento de gran valor nutricional y poco aporte calórico. Sus huevos son muy nutritivos, con alto nivel calórico y ricos en nutrientes como el calcio, fósforo, hierro y zinc. Hemos logrado hasta ahora la venta de 35.000 huevos de codorniz, es decir, hemos logrado además la venta de 2.500 codorniz de crepita, que eso da un ingreso a la unidad, y con el proyecto tenemos 8.800 reproductoras de guinea, que vuelvo y repito que es a largo plazo durante 5 años. Esperamos llegar a 4.000 reproductoras para que nos den unas 30.000 guineitas para multiplicarlas por todos los escenarios productivos que se decidan. La aplicación de la ciencia en el logro de estas producciones permite mayor eficiencia, mejores condiciones de cultivo y alimentos más seguros. Elena Lien, en directo. ¡Gracias!